Este viernes se hizo la presentación formal del planteo independiente que va a participar del torneo provincial de clubes con los flamantes refuerzos Leandro Mateo, el necochense que vuelve a vestir la camiseta de independiente y Federico Silveira, un base importante con gran trayectoria en equipo de la barría que se suma a este independiente. Presentación formal entonces de este equipo de independiente que será dirigido nuevamente por Nicolás Rusconi y que en el debut, en la primera fecha, será visitante ante el Fortín de la Barriga el fin de semana del 23 de septiembre. Recordamos también que Unión y Progreso se ha sumado al provincial de clubes y será rival de independiente en lo que va a ser la séptima jornada, el primer partido se va a dar en la séptima fecha de este torneo. Recordamos que los ocho equipos en la zona sur del torneo provincial de clubes van a clasificar los primeros seis, por lo menos en esta primera parte del torneo. Independiente ya palpita el torneo provincial de clubes.